Volver y ofender y se prende el amor Rojo sangre, el aventador A gorila glue, huele el interior Y las medusas en culebre, la 22 Luchar mil y en mi mano de cazador La pinta completa de Cristian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una punta y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto la aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don No, 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 no Sigo pasando por el go, Batman en el musciélago. Tengo las pacas todas altas, ellos las tienen todas bajadas. Tú, yo, de tequila, te estoy invitando el patrón. Si quieres jugar con Jordan, ven y caile. Te voy a dar el último baile. Hay fuego en el 23. Las botellas todas llegan viespre. Y síguelo, no le vamos a este nivel donde estamos. Si mueves el bote, más te lo anclamos. Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos. Se te humedeció, cuando te toqué, baby. Yeah, yeah, dun, 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 dun. Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel, baby. Dun, 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 dun. Let's go. Ooh, that dress so scandalous. And you know I never need to handle it. And you're shaking that thing like, who's the ish? Put a look in the eye, so devilish. She like the dance, all the hip-hop spots. And she cruise to the cruise, so connected us. It's not just urban, she like the rock. Cause she was living la vida loca. She had jumps like a truck, truck, truck. Files like what, what, what. Baby, move your butt, butt, butt. I think I sing it again, she had. She had jumps like a truck, truck, truck. Files like what, what, what. All night long, dude. Let me see that. I like it when the beat go. Baby, make it booty go. Baby. Never know you want to show. Dun, 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 dun. I like it when the beat go. Baby, make it booty go. Baby. Never know you want to show. Dun, 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 dun. El amor no se nos cae como la tarjeta que no da decline. Veinte mil en la monclea, a list pedales. Soy el dios del rap, el odin. Yo no uso Luis Butón, sino es con la supringa. Se te mojaron los labios, los de la boca y los de abajo. Mami, te quiero ver. Estoy en Ibiza, bebé, yo te llevo. Solo disfruta de la vista que voy a llevarte pa' broncearte en la playa nudita. Pa' que nos tiren fotos y previstas. Y nos vamos viral y en portada de revistas. Se te humedeció cuando te toqué. Baby, yeah, yeah, dun, 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 dun. Contigo puedo ser fiel. Tú estás en otro nivel. Baby, dun, 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 dun. El mejor de todos los tiempos, baby. ¿A quién te lo que te voy a decir? Anuel AA. Iwan. Kendo Kaponi. Iwan. 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 Dímelo, Pina. Karte. Hydro. Bravi. El de la Fuerza Bruta, ¿oíste? Oíste. Ich pressione. Iwan. 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 Gracias.